Muy buenas tardes. Quería presentaros estos nuevos auriculares que estoy probando y la verdad que estoy encantado con la compra. Son los Yericom, que son unos auriculares de radiofrecuencia. Esta tecnología de radiofrecuencia tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Vamos a ver un poco para qué tipo de dispositivo es más adecuado y para qué tipo de personas se recomienda la compra. Deciros que la tecnología de radiofrecuencia es sencilla, de este tipo inalámbrico. Lleva una carga, un sistema de carga, una base, que es esta, esta base alargada, que también sirve para cargar los auriculares. Llevan los auriculares incorporados unas pilas, dos pilas recargables dentro, en el lado izquierdo, que ya van incluidas e incorporadas. Y simplemente el modo de carga es colocarlo en la base y se carga. Esta base va conectada a la fuente de audio, por ejemplo, el televisor. O va conectada a un equipo de música o donde queramos colocarlo. La manera en que se conecta, pues bueno, por un lado la base de carga va enchufada a la corriente eléctrica. Y por otro lado, tenemos que conectar el televisor, por ejemplo, en este caso, a la entrada óptica. O sea, en el caso del televisor lleva la seguida óptica, que conectamos aquí a esta entrada óptica. O por el contrario, si el televisor o el equipo de música, pues queremos utilizar una línea de entrada analógica de toda la vida, pues se utiliza con el cable de entrada. Cuidado, que si tenemos conectado este cable, ¿vale?, el analógico, y luego utilizamos el óptico, el óptico quedará anulado, por así decirlo, durante el tiempo en que estés usándolo. O sea, que usamos el óptico o usamos el analógico, no dejamos las dos terminaciones colocadas, ¿vale? Simplemente usarlo en base al uso que vayamos a hacer. También tenemos la opción del RCA, que también es otro tipo de terminación. O sea, que viene, todo este cableado viene incluido, el cable Topslink, que yo he puesto otro en mi televisor, que lo tenía puesto de antes, pero viene su cable Topslink, además de bastante calidad, muy grueso. Otros vienen mucho más, bueno, mucho más endeble, más fino, y aquí viene bien grueso. Vienen todos los cables incorporados para su uso, y bueno, tiene como ventaja la facilidad de uso. Cualquier persona mayor que le cuesta trabajar con la tecnología, le cuesta encender aparatos y tal, pues esto es lo más sencillo. Se lo coloca una vez en el televisor y la persona solo tiene que sacar el auricular, encenderlo con este botón, ¿vale?, un botón de encendido, y ya está. Y si quiere cambiar el volumen, pues más o menos, o sea, lo tiene muy sencillo. Es lo más fácil del mundo. No tiene que conectar por Bluetooth, no tiene que hacer una búsqueda, no hay un escaneo. O sea, se conecta automáticamente y no hay que escanear el modo FM, como los antiguos transmisores de radio, que a veces no conseguíamos sintonizar bien el sonido, o se conectaba al vecino, no, no. Aquí, la verdad que la calidad de frecuencia, la calidad de transmisión es muy buena, no ha tenido ningún problema, y además que no hace ningún sonido tipo FM, ninguna interferencia, suena muy, muy claro, y realmente también la calidad de sonido de estos auriculares, pues está muy conseguido. Tiene una calidad de graves importante y el sonido es muy transparente, muy cristalino, o sea, que las voces, que es un gran problema cuando vemos televisión o películas que a veces no entendemos bien o no escuchamos bien las voces, pues aquí vas a poder apreciarlas con total nitidez y además con calidad. Yo tengo otros de una marca Sennheiser parecido, que ya estaban antiguos, y la verdad que estos, por ejemplo, transmiten con más rapidez, con más calidad, creo que el sonido es más claro y sobre todo que la facilidad de uso es mayor, es la mayor ventaja que le veo, no tiene nada que envidiar. Luego, en cuanto a las diademas que tiene, son muy cómodas, es un tipo polipiel, imagino, y la verdad que se adaptan muy bien al oído, no molestan, son agradables al tacto, y la verdad que he usado varias horas y no me han molestado su uso. Creo que la duración, según se anuncia, son de 12 a 15 horas la autonomía que tiene, pero claro, como no vamos a usarlo 12 horas, una vez que lo coloquemos, pues se va cargando y lo vamos a ir usando de forma indefinida, o sea, que no creo que nadie esté usándolo 20 horas de forma seguida, así que simplemente colocarlo en la base y ya se va cargando el auricular, ¿vale? Si aún así, algún día nos quedamos sin batería, bueno, también se puede usar por cable, de hecho viene también con la opción de usarlo por cable, sin batería, pero bueno, no tiene mucho sentido comprar de unos auriculares de ese tipo para usarlo con cable. ¿Me falta algo más? Bueno, yo creo que en sí, en principio, en calidad-precio, es bastante buena, y la verdad que, bueno, que tenía un poco de temor de si realmente tendría una buena calidad de sonido, o si la recepción sería buena, y sinceramente me ha sorprendido para bien, tanto la calidad de sonido como los materiales que he incorporado, y bueno, por ahora muy contento con la compra, yo solo espero que dure mucho tiempo y que, bueno, que me aguante unos buenos años, y nada, iremos dándole uso. Como contra, que no lo he contado, bueno, esto es un tipo de radiofrecuencia, no es lo más recomendable para llevarlo por ahí, o sea, no son auriculares para llevarlo por la calle, porque tendrías que usarlo con un transmisor, no creo que nadie coloque esto en su bolsillo, o sea, esto es para colocarlo en un televisor, en una cadena de audio, pero es para usarlo en casa, entonces esta es la única cuestión que hay que tener en cuenta, no es un tipo de auricular para usarlo en el exterior, sino para usarlo en casa. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo.